¿Esta es la peor película de Marvel? El día de hoy analizaremos la nueva película Morbius para saber si es tan mala como algunas personas dicen. Así que ponte cómodo porque estás en Butaca 30 a tu espacio para hablar de cine. Tengo que comenzar diciendo que soy muy fan de Jared Leto y es por eso que llevaba más de dos años esperando ver esta película ya que como ustedes saben sufrió miles de retrasos primero por la pandemia y después por otros temas desconocidos. Se fue retrasando, retrasando hasta que por fin este 1 de abril ya se estrenó y pude ir a verla a los cines. Pero cuando la crítica especializada empezó a tener acceso a esta película comenzaron a salir comentarios bastante negativos diciendo que era muy mala y algunos considerándola la peor de Marvel y Sony. Y tengo que decirles que esto sí me decepcionó un poco. Yo había visto el tráiler miles de veces y me encantaba lo que había visto. Tenía expectativas muy altas pero aún así quise verla para tener mi propio juicio y saber si sí era buena o no. Y para poder hablar más explícitamente sobre esta película y decirles si me gustó o no pues tendré que hacer algunos spoilers. Así que si no has visto esta cinta te invito a que la veas y después regreses a ver este video. Y justamente vi tantas veces el tráiler que lo tenía ya grabado de memoria. Y es por eso que pude notar algunos cambios en la edición de esta película en el corte final que se pudo apreciar en salas de cine a diferencia de lo que nos vendieron en los avances previos. Algunas de estas diferencias que sí me enojaron bastante porque no entiendo el motivo de esta reedición fue el hecho de que hayan eliminado algunas frases icónicas que encajaban bastante bien en el tráiler pero no solamente eso sino también algunas escenas importantes que conectaban con el universo de Spider-Man no solo con el de Tom Holland que creó Disney y Marvel sino también con universos de Spider-Man de Andrew Garfield y el Spider-Man de Tobey Maguire. Específicamente esta escena donde él está con el buitre que es uno de los villanos que vimos en la primera película de Spider-Man de Tom Holland fue totalmente eliminada. Y mi teoría sobre esta reedición de la película es que justamente estas escenas que nos vendieron en el tráiler y que no vimos en el corte final probablemente se encuentren en la versión extendida que llegará tanto a DVDs como también a plataformas digitales en venta digital y posiblemente en alguna plataforma de streaming. Pero bueno ahora sí entrando directamente en la película en sí tengo que contarles que la verdad es que a mí no me pareció tan mala si bien sí es sencilla creo que cumple su propósito de entretener podría describirla como que es palomera te sirve para pasar el rato no es lo mejor que ha hecho Marvel y Sony pero tampoco considero que sea lo peor. Me gusta mucho cómo arranca la película mostrándonos directamente los experimentos que estaba haciendo el doctor Michael Morbius para intentar curar su enfermedad de la sangre que nunca especifican bien exactamente de qué se trata pero pues podemos ver que tiene fallos en su sangre y por eso es que está tan débil y necesita estas transfusiones constantes para poder pues seguir viviendo. Creo que tenemos que aceptar que la actuación de Jared Leto es buenísima y en general la del casting en general todas las actuaciones se me hicieron bastante buenas, bastante creíbles dentro de los personajes que crearon lo que sí no me gustó es que el diseño de los personajes muchos no tienen tanto trasfondo a muchos les faltó un poco más de desarrollo para que pudiéramos empatizar más con ellos o para que pudiéramos entender un poquito más sus historias y un ejemplo claro es el del protagonista Morbius ya que después de que encuentra la cura de su enfermedad prácticamente toda la película se la pasa descubriendo qué puede hacer con sus nuevos poderes intentando no ser un villano, no convertirse en una mala persona y pasarse todo el tiempo matando gente para poder sobrevivir ya que logra cumplir esta función de alimentarse con esta sangre artificial que él mismo desarrolló, eso se me hizo un recurso interesantísimo que al inicio nos cuenten que él como doctor especializado en estas enfermedades de la sangre haya creado esta sangre falsa para curar a estas personas y curarse también un poco a él mismo pero no terminamos de conocer al personaje cuando termina la película apenas él está terminando de entender sus poderes apenas está encontrando con sus compañeros murciélagos a quienes él llama como hermanos y que al final se da cuenta que pueden trabajar juntos ya que tiene esta especie como de comunicación con ellos al haberse inyectado células de murciélago tiene esta especie de conexión que les sirve para pelear juntos esta idea de que el antagonista de la historia sea su propio mejor amigo quien también tiene la misma enfermedad que Morbius me pareció bastante interesante creo que es un recurso muy bien utilizado ya que pues no es una persona externa sino es alguien a quien Morbius conoce bastante bien con quien ha estado toda su vida aunque sí le faltó un poquito también más de trasfondo de desarrollo para que viéramos pues un poco más también como a Morbius le cuesta trabajo poder hacerle daño a esta persona darse cuenta que el amigo que tanto quiso por muchos años ya no es esa misma persona ya se ha convertido en un monstruo totalmente que es lo único que quiere es matar gente para poder alimentarse creo que sí faltó mostrar un poquito más de esa unión para que esta batalla final hubiera sido más emotiva y que nosotros como espectadores también sintiéramos un poco de culpa o no sé, nos sintiéramos mal de que Morbius tuviera que hacerle esto a su mejor amigo los efectos especiales son buenísimos sobre todo en estas escenas donde mostraban cómo funcionaba su habilidad de ecolocalización la verdad es que se veía muy bien también en estas escenas donde volaba más o menos el personaje o donde peleaba con el otro vampiro la verdad es que esos efectos se veían muy bien y creo que estos vampiros que nos presentaron aquí tienen muchas funciones distintas a las de los vampiros que habíamos visto en otras películas que tienen reglas un poco similares pero también algunas diferencias que sí los hacen únicos y que me gustaron bastante mucha gente está diciendo que esta cinta parece sacada de inicios de los 2000s de las primeras películas que hizo Marvel que no eran lo que estamos acostumbrados a ver ahora en este universo cinematográfico extendido que llevamos más de 10 años viendo y sí, la verdad es que sí se ve una película distinta es una película muy muy sencilla pero tampoco creo que sea mala es simplemente un origen del personaje y con lo que vemos en las escenas finales con Martín convirtiéndose en vampiro y también con Morbius terminando de entender sus poderes obviamente nos dice que seguiremos viendo a este vampiro ya sea en la segunda parte de Morbius en alguna unión con algún otro villano incluso podría ser en el MCU ahora que el multiverso está abierto la verdad es que las posibilidades son infinitas y personalmente a mí sí me gustaría seguir viendo a este personaje creo que todavía tiene mucho que darnos lo que vimos en esta primera película fue muy poco la verdad pero creo que si lo siguen desarrollando y lo juntan con otros personajes del mundo Marvel podría dar un gran resultado así que en términos generales sí les recomiendo mucho que vayan a ver esta película a los cines y que crean ustedes su propio criterio que no se queden únicamente con lo que se dice en redes sociales de si es buena, de si es mala y justamente si tú ya la viste me encantaría saber tu opinión en comentarios cuéntame si disfrutaste esta película si no era lo que esperabas y si te gustaría seguir viendo más de este vampiro todos los comentarios los estaré leyendo y pues bueno hasta aquí quedó el video de hoy pero no te vayas sin antes suscribirte a este canal para seguir viendo más reseñas y recomendaciones increíbles de películas que puedes encontrar tanto en streaming como en salas de cine no te olvides de seguirme también en todas mis redes sociales para que no te pierdas ningún estreno ni noticia del mundo del cine y las series yo soy Alma y nos vemos en el próximo video chao chao